Una excarcelación del gobierno venezolano que causó sorpresa. El opositor Lorenz Salé ya se encuentra en España, país al que fue enviado inmediatamente después de ser dejado en libertad por el gobierno de Nicolás Maduro. A su llegada y acompañado por el diplomático español Juan Pablo de la Iglesia, Salé dijo que en su país nunca tuvo un juicio formal sobre los cargos de los que fue señalado. Hasta hoy me han dicho, bueno, usted va a ir a juicio con estos cargos. Eso nunca pasó. Claro, uno está ahí como rehén. Las expectativas de a ver cuando pasa algo, pidiéndole a Dios. Para sus simpatizantes, Salé fue un preso político conocido por sus protestas en defensa de los derechos humanos y en contra del oficialismo. Para las autoridades venezolanas, el joven tuvo vínculos con paramilitares colombianos y planeó atentados contra su país. Por ese motivo fue deportado desde Bogotá en 2014. Su liberación ahora se debe, según Caracas, a que Salé mostró conductas suicidas. Además, se da en el marco del llamado plan de reconciliación con el que Maduro ofreció excarcelar a opositores. Me llevaron a un punto donde prácticamente el suicidio o atentar contra tu vida era la única herramienta que te quedaba de defensa. Imagínese al punto que te llevan, al punto que te llevan. Casi que era un mecanismo ya, el último mecanismo que te queda de defensa. Bueno, si me van a seguir torturando después de un año, bueno, entonces me mato. Desde el pasado junio, 120 personas señaladas de violencia política han sido liberadas en Venezuela.